Bien, en esta ocasión, debido a los múltiples comentarios y dudas que los seguidores que tenemos nos han expresado respecto a la impresión en My Business Post, hemos decidido hacer este video explicando los problemas más comunes que tienen, principalmente en cuanto a lo que es la impresión de tickets. Bien, para configurar la impresora, en este caso, vamos a ir aquí a nuestro menú y vamos a buscar la categoría de utilerías. Bien, al final de la categoría de utilerías vamos a encontrar la opción que se denomina Business Manager. Bien, en Business Manager vamos a ver este pequeño árbol, en él vamos a buscar configuración, vamos a buscar estaciones de trabajo y aquí tiene estación 1, porque solamente está instalado, en este caso, en un solo equipo. Le damos aquí, nos vamos a ir a dispositivos y vamos a ir a lo que es impresora de tickets. Seleccionamos que tenemos una impresora de tickets y le indicamos a qué puerto está conectado. Por ejemplo, aquí tengo esta, realmente no la tengo instalada, pero es nada más para cuestión de muestra. El código de configuración de este no lo vamos a mover. Una de las cuestiones que nos dicen, lo que es el equipo de soporte de Business Manager, es que si en nuestra impresora ya configuramos que tiene el cajón de dinero y la forma en que va a aperturar el cajón de dinero, no es necesario marcar esta casilla. Este solamente, si no lo hemos especificado en la configuración de la impresora, en lo que es el driver propiamente. Y de ahí, lo único que tenemos que dar es en aceptar. Bien. La otra cuestión que nos dicen es en cuanto al tamaño del ticket. El tamaño del ticket no se puede hacer mucho, sería cuestión de editar el formato. Pero aquí tenemos la página de lo que es, vamos a enfocarlo aquí. Se llama helpmybusinesspost.info. No sabemos si es de la propiedad del equipo de soporte o es alguien más que la hizo. Bien. Una de las cosas que sí podemos hacer es cambiar la fuente y el tamaño. ¿Ok? Bien. Nos dice que tenemos que ir a Business Manager, configuración, personalización, procedimientos y rutinas del usuario. Bien. Entonces, vamos aquí, personalización. Primero con lo que es la impresora de matriz conectada a puerto paralelo. Bueno, en general la impresora es conectada a puerto paralelo. Personalización. Vamos a procedimientos y rutinas y aquí vamos a buscar el que se denomina formato texto. Aquí está. Lo abrimos. Y vamos a ver que aquí está. Lo que vamos a modificar es al inicio. Aquí le vamos a especificar el tipo de letra y el tamaño de la letra. De esta forma podemos hacer más pequeño lo que es la fuente para que pueda imprimirse nuestro ticket de forma completa. Estas de aquí no nos las mencionan, pero suponemos que lo que controlan es en sí el tamaño de nuestro ticket. En este caso nos dice que es 7 centímetros. En cuanto a lo que es el ancho. ¿Sí? Bueno, lo que podemos confirmar es esta cuestión. De esta forma pueden lograr que su ticket se imprima en el tamaño que ustedes quieran. Modificando el tamaño de la letra y el tipo de letra que estén utilizando. Bueno, esa es en las de matriz. Perdón, en las impresoras de puerto paralelo. Le voy a dar el click en no. Quiero cambiar ahorita. Sí. Para cuando es una impresora conectada a través de puerto USB, nos mencionan aquí en la página que aquí cambia. Vamos a ir a personalización. Vamos a ir a formatos del sistema. Y aquí vamos a buscar lo que es el formato del ticket. Aquí está, ticket. Y en este nos incluyen que vamos a buscar el código que está aquí, que dice documento. Ok. Ok. Vamos a mostrarlo. Vamos a buscarlo. Edición. Buscar. Tiene la palabra sale. Ok. Ahí está. Y está. Inicia documento. Esto lo que vamos a hacer es desmarcarlo. Todo esto. Sí. Y esto también. Y lo que vamos a hacer es pegarle ahí el código que tenemos aquí. Establece fuente con volt. Copiamos. Y lo vamos a pegar aquí, de esta forma. Ahí está. Ahí lo tenemos ya. Entonces, de esta forma podemos modificar el formato de impresión. Ya estando aquí también, algo que nos hace curioso es que todo esto se incluye ya todo lo que es la forma como imprime. Pero bueno. Entonces, en esta parte es donde colocamos esto. Ya con esto podremos lograr. Perdón. Este 3 no va aquí. Ok. Podemos lograr que imprima en nuestro ticket. Esta es la forma de personalización de las impresoras. En el caso de más business post. ¿Sí? Y si quieren consultar el sitio donde tomamos esta información. Ahí está. Mostramos la dirección. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos que este video les sea de utilidad.